¿Qué es el Seguro Social Ecuatoriano? El primer momento fue de impacto, de preocupación. Estaba con mis dos niñas muy pequeñas. Bueno, se me vino un montón de cosas, pero en definitiva dije, Dios mío, tú permites que esto pase, que se haga tu voluntad. Esa situación, claro que me asustó, pero como hijo de Dios le puse en las manos de Dios mi vida y le dije que se haga su voluntad. Salieron los exámenes, me operaron y me sacaron tres cuartas partes del estómago y me dejaron con una sola cuarta parte. Lo que me acuerdo como hecho anecdótico es que cuando entraba a la sala de operaciones, a la médica le dije a la que me iba a operar, Doctora, mi vida está en sus manos. Y ella me contestó, nosotros somos ayudantes de Dios. La vida suya está en manos de Dios. Y eso me tranquilizó muchísimo más. Debe haber sido el hecho de que todo pusimos en manos de mi Dios, que todo salió tranquilo. Yo no me puse mucho a pensar en eso, sino en el hecho de la operación. Y sabía que todo lo que él hace y que no se cae una hoja del árbol, sin su consentimiento. De tal manera que si yo tenía esta prueba de la enfermedad del cáncer de mi estómago, podía ser una prueba de confianza en Dios. Y así sucedió. Me hicieron la operación. El médico dijo que esa operación afuera me hubiera costado en ese tiempo, hace 14 años, más o menos unos 48 mil dólares, que era mucho dinero. No nos costó un solo centavo y fue la bendición de Dios para toda la familia. Ahora vivo con toda la salud necesaria y a mis 80 años todavía me siento capaz de estar con mi familia gozando de esas bendiciones. Con todo mi corazón, yo todo le puse en manos de mi Dios. Empezando por mi esposo, que ese momento era el que pasaba por el momento difícil. Luego mis hijas, mi hogar y todo lo dejé en manos de Dios. Y todo salió, pero de maravilla. Con sus preocupaciones, con los momentos difíciles, en fin, pero todo fue saliendo bien y todo se solucionó. Esta suerte es que cualquier hermano, cualquier hermana que está sufriendo, que está desesperada, si confía en Dios, debe doblar sus rodillas, hacer oración, entregar su vida y dejar que Dios dirija ese acontecimiento, haciéndose la voluntad del eterno, porque Él está con nuestras vidas, manejándolas conforme a su voluntad y a su gracia. Yo, con toda mi fe y mi corazón, siempre me he llevado de las palabras de mi Dios que dice, no hay hijo mío que mendigara pan. Yo he palpado en mi vida todas esas cosas. Y a cada momento he palpado también y sigo palpando con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Ningún hijo mío me indigara pan, dice. Y es así. Después de haber experimentado tantas situaciones en la vida, buenas y malas, la única realidad que veo en mi vida es que cuando hay el llamado de Dios a su casa y hay obediencia a su palabra, la vida se hace muchísimo más fácil en todos los sentidos, porque no nos desesperamos si hay alguna necesidad urgente, sino que hemos aprendido a dejarlo todo en manos de Dios.